Distintos son los casos en los que el propio sujeto con su obrar previo puso en riesgo la vida de un tercero. En dichos casos la responsabilidad del sujeto se mide por su comportamiento previo y de todos modos el resultado muerte le es imputable. Esto demuestra que la mujer que tiene relaciones sexuales sabe y se representa que puede quedar embarazada. A pesar de ello persiste en la conducta y en caso de concebir un niño refiere estar en una situación de vulnerabilidad que le permitiría decidir sobre la vida del feto sin más requisitos que su expresión de voluntad. Se entiende entonces lo difícil que le resulta a la ciencia jurídica justificar una conducta en principio disvaliosa, matar a otro. Por una situación en que la propia mujer se puso al aceptar como posible el resultado embarazo. Ante esta disyuntiva la argumentación de los proyectos traídos a estudio optan una vez más por decidir que no hay otro, que es parte de la mujer. Refieren entonces que la existencia y el otro es una construcción social, cultural, psicológica y que para ser persona o hijo debe ser aceptado y querido por la madre, reconocido como tal y como sujeto. El niño es en cuanto se lo piensa. Este esfuerzo por descalificar al otro como ser humano o persona ha sido sustento de ideologías perversas que han dado lugar a la esclavitud, genocidios, etc. Sin embargo, para el decreto no hay discusión al respecto, para el derecho, perdón. El artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que hay persona desde su concepción y ello se traduce en un elemento normativo del tipo. De lo reseñado precedentemente, surge con meridiana claridad que desde el punto de vista del derecho, las argumentaciones esgrimidas en pos de la despenalización del aborto carecen de sustento jurídico que las validen. Cinco, quinto punto. La arbitraria fijación del plazo de 14 semanas para ejercer el supuesto derecho a abortar, carencia de fundamento científico. Es necesario destacar que por mucho que se insista con la legalización del derecho como manifestación positiva de un supuesto derecho al aborto en pos de la libertad de decidir, este no está reconocido como tal por nuestra Constitución Nacional. Ahora bien, de los proyectos en estudio, se advierte que más allá de los fundamentos y razones que se dan públicamente para defender la legalización del aborto, detrás de ellos se oculta el verdadero espíritu que los inspira. Se propone la legalización del aborto libre y voluntario hasta la semana 14 del proceso de gestación y en el proyecto 2492-D-2017, aún más allá. Para ello se sostiene que hasta ese momento el embrión no es persona, porque no tiene desarrollado el sistema nervioso central, porque no tiene actividad cerebral detectable y por lo tanto no sufre. Ahora bien, tal afirmación no se compadece con lo expuesto precedentemente en cuanto a que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida humana desde la concepción. Recurrir a este argumento para determinar si es o no persona, más allá de no ser una postura pacífica en la ciencia biológica o médica, implicaría de suyo sostener que cualquier persona nacida que carece de actividad cerebral por un accidente o una enfermedad no serían persona. Más aún, en el caso del sistema nervioso central, las neuronas tienen que comenzar a migrar, a reproducirse y a hacer sinapsis, y ese proceso no sólo se da durante la gestación, sino que sigue desarrollándose aún después del nacimiento. Vincular el respeto de la vida humana eligiendo arbitrariamente diversos periodos en el proceso de su desarrollo, aunque en la ciencia puedan determinarse como etapas diferenciadas, no encuentra fundamento biológico que avale tal selección. En efecto, el comienzo de la vida humana no es algo que pueda consensuarse, es o no es vida humana. El dilema en todo caso es si el Estado decide respetar o no a esa vida humana. En esa misma inteligencia, si se le desconoce al embrión su condición de vida humana, resulta más sencillo o por lo menos más cómodo hablar del derecho a la interrupción del proceso que se ha desencadenado, proceso que si no se interrumpe natural o voluntariamente, desembocará inevitablemente en el nacimiento de un ser humano. De la mano de tales argumentos va el supuesto derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, que no se niega ni se cercena, pero este derecho de disponer de su propio cuerpo no puede estar en colisión mediante una ley con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. En otras palabras, independientemente de la consideración que se realice sobre la personalidad del embrión, el solo hecho de estar en presencia de un ser que constituye una realidad individual y que forma parte de la especie humana, implica el respeto a su integridad y a su vida. La vida humana siempre es un bien y es inviolable porque es la vida de un ser humano, cualquiera sea su condición o circunstancia. ¿Quién puede determinar y en virtud de qué concepto, cuál es el umbral de la humanidad? Desde el momento mismo de la penetración del espermatozoide en el ovocito, se constituye un nuevo ser que posee una identidad biológica nueva. Se activa un programa completo e individualizado estrictamente suyo, dotado de una teología propia. Es un ser con un patrimonio genético exclusivo de la especie humana y que por lo tanto lo identifica como biológicamente humano. Silencio, por favor. Esta nueva realidad se autoconstruye y tiene una finalidad propia. La evidencia científica no pone en duda el comienzo de la vida humana. Queda definir el instante a partir del cual la vida humana adquiere significado digno de ser respetado. Como se indica en los proyectos, si esa vida humana no es susceptible del respeto jurídico en el fondo, se trata de determinar si la noción de persona es inherente del ser humano o es un atributo adquirido en algún momento del proceso del desarrollo humano u otorgado arbitrariamente por otros seres humanos. En resumen, si se define al ser humano en la vida prenatal como ser individual, concreto y único, una humanización indirecta o gradual difícilmente pueda ser sostenida. El ser humano es persona en virtud de su naturaleza racional. No se convierte en persona debido al efectivo ejercicio de determinadas funciones como son la capacidad de relacionarse, la sensibilidad o la racionalidad. El ser persona pertenece entonces al orden ontológico. No se puede adquirir ni disminuir gradualmente independientemente de su estado de desarrollo físico o social. Muchas gracias, diputado de regidor.